hola qué tal yo soy ángelo y aquí estoy probando la gopro hero 6 voy a ver la calidad de grabación que tiene esta máquina aquí lo tengo nítido 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 una cámara como el audio vamos a hacerle viento que lo que es lo que tú dices yo soy ángel o gabriel y lan y gómez así que como ve toda la postura vamos a ver absolutamente todo lo que está pasando a su alrededor una vaina como es la estabilización me encanta me encanta la gopro que lo que parar grabación gopro detén grabación pausa de grabación stop tengo que aprender como como se apaga gopro detener gopro para grabación